Hey yo, mira que blanca, la que yo inventé, la ni, hey yo, la placa, la placa loco, placa, la gran de gente era lo mio, la gran de gente era lo mio, lo miren en gente, solo hice hoy o no, eso que tú, que tú vives, eso lo hice yo, eso, mira ahora donde cayó el�ot profitcito, solo a parqueal para que vean, vieron que ya iba a parqueal, Gracias.